Como parte de los festejos programados por la Secretaría de Cultura en el Mes de la Tradición, se llevó a cabo en la Placeleta Belgrano una mateada de la tradición. La misma estuvo organizada por las bibliotecarias de la Biblioteca Municipal Juan José Elizondo. Alumnos de la Escuela Mauro Golé bailaron el pericón nacional. Los alumnos del taller de folclore bailaron chacareras y gatos, mientras que Fabián Maya y Eduardo Parisi participaron con canciones. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, sean todos muy bienvenidos. Los saludo como representante del cuerpo de bibliotecarias de la Biblioteca Popular Municipal, que ha organizado este encuentro para festejar el Día de la Tradición. Así que nuevamente les agradezco a todos los alumnos, docentes, a los padres que han concurrido para que festejemos todos juntos. Bueno, yo les comento un poquito la organización, ahora voy a pasar, voy a hablar con las señoritas y con los alumnos para que nos vayan contando a ver qué nos van a presentar el día de hoy. Y después vamos a dejar un espacio aquí en este sector para las danzas. ¡Gracias! 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 ¡Hitamos el Zapucago de Jura! ¡Siga la música! ¡Escuchamos el Zapucag! ¡Denisonía, H hab em oblido! ¡Devino! ¡Bravo! 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 ¡Ah! 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 ¡Aura! 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 ¡Gracias! 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 Administraba el lugar donde los ramos mezquilla convivieron con el indio y el gobierno de Rodríguez administraba el lugar ¡Gracias! El nacimiento y origen del lugar donde he nacido No le pido que lo estudien ni se me interprete mal No hay páginas de sangre escritas en nuestra historia Que si están bajo su cielo no se deben ignorar No hay páginas de sangre escritas en nuestra historia Que si están bajo su cielo no me las deben ignorar Cuando quieran que les cante en homenaje a mi pueblo Han de encontrar las canciones donde quiera que yo esté Porque si este es mi terruño al pago le debo todo Con un verso emocionado en su honor le cantaré Porque si este es mi terruño al pago le debo todo Con un verso emocionado en su honor le cantaré Soy de Maipú compañero Provincia de Buenos Aires Donde Francisco Madero puso la piedra inicial Donde los Ramos Mejía convivieron con el Indio El gobierno de Rodríguez administraba el lugar Donde los Ramos Mejía convivieron con el Indio El gobierno de Rodríguez administraba el lugar Gracias por ver el video Gracias.